Hola amigos, buenos días. Pues hoy hacemos este vídeo para presentaros el nuevo chaleco minimalista de Paseda, la verdad que se lo ha currado un hombre. Es un artesano, calidad muy buena, buen tejido, está súper bien cosido y bueno, pues ahora vais a ver cómo se puede configurar el chaleco. Viene el chaleco firmás, como podéis ver, atrás viene para secotar esa cadera, y luego aquí dos planchas de velcro para enganchar los accesorios de Paseda. Y se puede configurar con los productos Paseda, por ejemplo las carteritas, un velcro que se engancha súper bien, pero bueno, esto es a gusto cada uno, podéis poner lo que queráis. Ya voy a poner, se pega perfectamente, pero nada, podéis poner lo que queráis, poner, quitar, hasta el tojo, la cartera más arriba, nada, podéis hacer lo que queráis. Como uno va con velcro, podéis ponerlo como cadena o así que queráis. Luego también, pues está un poco pensado, con estos aritos que he puesto aquí, está un poco pensado para las cajas de ANF, la 220, la grande. Con estos bosquetones, bueno, el de arriba y el del medio, se colocaría uno a cada lado, uno a cada ladito, vamos, y que le llegue caja sujeta. Y bueno, pues esta caja se vende mucho, pues es una forma de llevar algún accesorio más, con el logo de chip pastel normalista. Es decir, esto que no pesa nada, pero nada, nada. Y luego hay dos tallas, XL y SM, colores, no es uno que es como verde, con lo que llevo yo, casi ni se ve. Luego un gris con cuadritos, y luego también un camuflaje. Pues nada amigos, espero que os gusten. La verdad que ha sido una gran ocurrencia de Pascuale. Y dar las gracias por ser los primeros que lo vendemos. Nada amigos, lo podéis encontrar en la web, donde siempre, en arafauna.com Y nada, nos vemos. Venga, espero que os guste. Un abrazo.